¡Largaron la quinta carrera premio Fenómeno 2017! Y socorrer el 1, Power to the People. Un cuerpo de ventaja lo sigue el 4, Discreto Trump. A un cuerpo y medio abierto corre el 5, Paso Libre al pescuezo por dentro el 3, Gaúcho. A dos cuerpos por fuera lo hace el 6, Makis. A un cuerpo y medio arriba por dentro el 7, Manuel Capella. A tres cuartos de cuerpo abierto corre el 8, Tony Billy. A un cuerpo por dentro lo hace el 9, Candy Mike. 23, 49 los primeros 400 metros. Abandonan la recta apuesta. Por fuera el 4, Discreto Trump. Medio cuerpo de ventaja lo sigue por dentro el 1, Power to the People. A un cuerpo viene corriendo el número 5, Paso Libre. Cuarta ubicación por fuera para el competidor número 7, Manuel Capella. Por dentro lo viene haciendo el número 8, Tony Billy. En el medio corre el número 6, Makis. Comienzan a volcar el codos de la quinta. Hacen su ingreso a la recta final. 520 para el disco. El 4, Discreto Trump. Dos cuerpos y medio. Lo sigue el 1, Power to the People. Arrima por fuera el competidor número 8, Tony Billy. En el medio viene corriendo el número 5, Paso Libre. A un cuerpo y cuarto lo hace el 6, Makis. Desde el fondo el 9, Candy Mike. En los últimos 250 para el disco. Por fuera toma la delantera el número 8, Tony Billy. Medio cuerpo de ventaja lo sigue adentro el número 5, Paso Libre. A tres cuartos de cuerpo los palos corre el número 4, Discreto Trump. Abierto corre Candy Mike en los últimos 150 para el disco. El 8, Tony Billy. Dos cuerpos y cuarto lo sigue el número 5, Paso Libre. 70 metros para el disco. El 8, Tony Billy. Dos cuerpos y medio. Ganan la quinta. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco. Gracias. Gracias.